Business Intelligent, inteligencia empresarial o inteligencia de negocios, es un conjunto de procesos, tecnologías y herramientas que transforman datos crudos en información significativa. Este proceso incluye la recopilación, integración, análisis y presentación de datos para ayudar a los tomadores de decisiones a mejorar el rendimiento de la empresa y alcanzar objetivos estratégicos. El proceso D se divide en varias fases clave, la recolección de datos, la transformación y almacenamiento de datos, el análisis de datos, la visualización de datos y la toma de decisiones. Existen diversas herramientas en el mercado que ayudan a las empresas a implementar la inteligencia de negocios de manera efectiva. Algunas de las más conocidas son Tableau, Power BI, Google Data Studio o Looker. La implementación de una solución de inteligencia empresarial puede transformar la forma en que una organización opera y toma decisiones. Algunos de los principales beneficios son la toma de decisiones informadas, la mejora de la eficiencia operativa, la identificación de nuevas oportunidades de mercado, la mejora del servicio al cliente y la competitividad en el mercado. En resumen, al implementar BI, las organizaciones pueden optimizar sus operaciones, identificar nuevas oportunidades y mantener una ventaja competitiva en el mercado. Conoce más sobre este tema en nuestro último artículo publicado en la web Empresa Actual.